¿Qué pasa? Si yo quiero que la otra hoja que venga, que la otra hoja que venga, tenga otra configuración, tenga otra configuración de página, de tamaño o de lo que sea, no puedo insertar una página en blanco. Ni tampoco puedo hacer un salto de página. Porque Word Internet está estas dos opciones como hojas que le continúan al documento. No como hojas que tienen otro formato. Entonces lo que yo le tengo que indicar a Word es que acá donde estoy parado termina la sección. Es un fin de sección. Terminó la sección, por ejemplo, por darles un ejemplo, de la hoja en vertical. Eso es lo que les tengo que indicar a Word. Que termine una sección y viene una sección nueva en donde yo voy a configurar todo lo que me haga falta de nuevo. Entonces lo que tenemos que hacer acá es un salto de sección, no un salto de página. Los saltos de secciones no están acá a simple vista en el menú insertar, como dice redacción, sino que están dentro de diseño de página. Están acá arriba en diseño de página. En diseño de página van a ver que hay un botón que se llama saltos. Y acá podemos elegir los saltos de secciones. Entre otras cosas, porque tiene otras opciones también el botón de saltos. Bueno, fíjense que acá dice, salto de página es lo mismo que hice recién. Salto de página es lo mismo que ir a insertar y poner página en blanco. Que es lo mismo que poner salto de página. Salto de columna, todavía no vimos lo que es columnas, pero supongamos que tenemos el documento dividido en varias columnas. Bueno, es para saltar la otra columna. Y lo que nos interesa a nosotros es esta parte de acá. Saltos de sección. Estas opciones son las opciones que le indicamos a Word que termina lo que estábamos haciendo y que va a empezar algo con una configuración nueva. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Le puedo decir que quiero hacer un salto de sección a otra hoja, es decir, a una página siguiente. Entonces, Word, ¿qué va a hacer? Va a terminar esta primera hoja y la siguiente hoja que venga yo la voy a poder configurar como quiera. Pero también puedo hacer un salto de sección continuo. El salto de sección continuo es indicarle Word que termine esta sección acá y que me baje el cursor y que a donde está el cursor abajo continúe otra sección diferente. ¿Para qué me puede servir terminar una sección y continuar otra? En casos puntuales me sirven cuando quiero armar documentos con varias columnas. Que de otra manera no lo puedo hacer porque las columnas Word las toma como lo que vimos recién. Si yo pongo acá división en columnas, me va a dividir toda la hoja en columnas. Entonces, necesito sí o sí hacer un salto de sección. Después podemos ver un ejemplito de qué es lo que es un salto de sección continua y trabajar con columnas para que tengan ahí algo visto, algo real. Pero básicamente tenemos que salte a otra página, que continúe, que salte a otra página pero a la próxima página par o que haga un salto de sección pero a una página impar. Estas son las opciones que se suelen usar a veces. Que termine la sección pero que empiece en la otra página, en la que es par o en la que es impar. Lo que a nosotros nos interesa es que el salto de esa acción sea en otra página. Sea a la página que le continúa. Entonces yo voy a elegir la opción de página siguiente. Cuando toco, Word me va a agregar otra página. Me agrega una hoja nueva. Y a simple vista parece una hoja común. Pero no es una hoja común. Esta página que viene acá tiene la capacidad de ser individual. Tiene la capacidad de que si yo le cambio, por ejemplo, la orientación, se cambia solamente en esta. Como acabo de hacer. Fíjense que ahora sí es diferente. Tengo una hoja en vertical pero la otra quedó en horizontal. También le puedo cambiar el tamaño a esa hoja, hacerla más chiquita. Y solamente se cambia en la segunda, no se cambia en la primera. Eso es un salto de sección en Word. Me sirve para terminar como un tema, como para que lo entiendan, termina un tema en Word, termina una sección. Meto otra hoja y esa otra hoja es totalmente diferente a la anterior. Le puedo realizar diferentes tipos de cambios que no le afecta al resto del documento. ¿Cómo se pueden dar cuenta si hay un salto de sección o un salto de página? Activando las marcas. Word acá tiene en inicio una P que está como al revés. Esa P al revés lo que hace es activar en el documento las marcas. Las marcas, me sirven, a ver, les voy a agrandar para que vean acá. Las marcas acusan las teclas que han presionado en el teclado que por lo general son invisibles, no se ven. Por ejemplo, yo aprieto un Enter y no me deja ninguna marca visible en el documento. Yo no puedo saber si hicieron Enter, si hicieron dos o tres Enter. En cambio, activando las marcas, el Enter aparece estar visible y me lo muestra con el mismo botón, o sea, con la P al revés, que no sé cómo se llama esa P. ¿Al revés alguien sabe cómo se llama esa P? Me lo muestra con esa P al revés y eso significa un Enter en la hoja. A donde yo vea esas P así, quiere decir que en ese lugar hicieron Enter. Acá les voy a sacar la marca, miren. Esto sería el documento normal y esto sería mostrando las marcas. ¿Para qué sirve esto? Y bueno, si yo tengo mucho espacio y quiero borrar, activo las marcas y sé exactamente cuántos Enter tengo que borrar. Y si le dieron espacio, escribieron algo con espacio. Yo para saber si acá me dejaron un espacio, o hay sangría, o hay una tabla que no se ve en las líneas, o lo que sea, activo las marcas y puedo ver que en los lugares donde hay puntitos, los puntitos representan los espacios que no se ven. Entonces, ahí también me sirve a mí para corregir. Si yo les pido sangría de primera línea y ustedes en vez de sangría de primera línea hicieron esto, lo corrieron con el teclado, yo lo veo con los puntitos, sé que acá no hay sangría, allá hay espacio. Entonces, esas marcas invisibles sirven para conocer lo que se fue haciendo con el teclado y que normalmente no se ve. Bueno, el salto de página, el salto de esa acción también deja marcas. Acá se puede ver, yo hice el salto de esa acción acá y hay como una línea de puntitos. Voy a dar un Enter para que baje ese puntito, si lo ven, ahí está. Bueno, ¿a qué se ve el salto de esa acción? Se ve con una línea punteada y dice salto de esa acción, no dice salto de página. Y dice salto de esa acción a página siguiente. Entonces, yo puedo saber ahí que acá hicimos un salto de esa acción y que la otra hoja va a ser verdaderamente independiente. Y que no me va a modificar las secciones anteriores. Eso está bueno también porque si yo quiero eliminar el salto de esa acción, no quiero que me queden dos hojas, me arrepente y lo único que tengo que hacer es borrar este salto de esa acción. El salto de esa acción se borra con el teclado. Lo pongo ahí, suprimir y lo borro. Y automáticamente ya se me elimina la acción. Obviamente se arma ahí un poquito de un desastre porque la segunda acción venía en horizontal y bueno, me lo va a arrastrar la primera, pero fíjense que elimine la página. Y la borré. Entonces, eso también les puede servir para borrar páginas que han agregado con insertar página. Si yo inserto una página, genera acá una marca, salto de página. Ahí se alcanza a ver. Si yo quiero borrar la página que está abajo, borro el salto de página, me pongo acá, lo borro y la página de abajo desaparece. Es muy fácil eliminar páginas que metí ahí sin cara. Gracias por ver el video.